Hola cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Virratecnia, podcast cervecedo orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos. Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laburando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, donde fui parte de la Academia Sagi, volví a la Argentina para crear dos dingos. Hola, yo soy Leandro, informático devenido cervecedo tras caer captivado por la birra en Londres, hice una maestría en Brewing and Stealing en Escocia, volví a Argentina hace menos de un año y estoy armando placero, fábrica de bar en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología. Ahora nos adentramos en la sección de noticias y vamos a hablar un poco de algunos eventos futuros. Primer evento a comentar es que del 26 al 28 de septiembre va a estar el Brewmaster en Mar del Plata, que incluye visitas a fábricas o Antares, o si no una visita a tres otras fábricas, La Paloma, Cachaloche y Heller. Hay un montón de charlas técnicas que parecen interesantes, está una de Oscar Garrido de la cervecería de Chile Granizo, Diego Perota de Fermentis, Frank Gauger de Weirman, Hernán Testa, Ramiro de Gellet, José Vini, Castellani, así como otros más que seguro nos vamos a olvidar de mencionar. Pinta ser un buen evento, el año pasado las charlas estuvieron interesantes, así que a los que vayan nos vamos a encontrar ahí. Y después un poquito más adelante del año tenemos una copa que pinta que va a estar bastante buena, además de copa, congreso, festival y copa internacional POA de Porto Alegre, que en este caso lo interesante es que las sesiones de cata van a ser también en Buenos Aires y en Montevideo. Saludos a nuestros hermanos uruguayos del otro lado del charco. En la primera semana de noviembre, así que hay tiempo para ir planificando, viendo qué, o sea, planificando la producción, para ver qué cervezas, con cuáles vamos a competir, para que estén bien frescas para la copa. O sea, la entrega es a fin de octubre. El congreso en sí es el 5 y 6 de noviembre, allá en Porto Alegre, y van a ver charlas súper interesantes de Alex Wallach de Rare Barrel, Phil Emerson de Armanac, Pete Bukert de Purpose, pero históricamente de New Belgium, Gordon Strong, Semilla va a estar ahí también, y bueno, el festival en Porto Alegre va a ser el 9 y 10 de noviembre. La verdad que una buena excusa para irse unos días, escaparse unos días ahora sí. Ahora nos adentramos en la sección de tema técnico. A diferencia de otros episodios, vamos a hablar de un tema más cortito, porque a lo largo de esta semana, después de que salga este episodio, vamos a alargar el bonus track de la entrevista con Hernán Testa, que fue un poco larga, entonces lo decidimos partir en dos episodios. Entonces, este episodio es cortito y solo sobre un tema técnico más restringido. Igual hago la aclaración larga, pero buena la entrevista. Sí, súper interesante, ya la van a escuchar. Bueno, un poquito una recapitulación del episodio pasado, hablamos del amargor aportado por el dry hop y también tocamos el tema de hop creep, que es cómo prevenirlo y o mitigar sus potenciales impactos. Si no lo escucharon, les recomendamos escucharlos. Si bien hoy el tema técnico es Whirlpool versus dry hop, con lo cual no están necesariamente vinculados los dos episodios. Bien. Entonces, para entrar en el tema de Whirlpool, primero vamos a hablar un poco de lo que es el carácter y sabor del Whirlpool, o la extracción. ¿Qué ganamos con hacer adiciones del Whirlpool es el Whirlpool, o sea, cuando se apaga el calor a la olla, el fuego o el vapor o lo que sea? O hacemos el trasvase de una olla. O hacemos el trasvase a una olla específicamente diseñada para el Whirlpool. Y primero vamos a hablar de un estudio hecho en 1983 por Hailey y Pepard, que hablaba, o sea, la conclusión inicial de este trabajo es que el Whirlpool es importante para dar un carácter o sabor al lúpulo mucho más complejo que simplemente enfocarse en dry hop. Es decir, no es que, bueno, agrego todo mi lúpulo en dry hop y no agrego nada en lúpulo, vamos a terminar con una birra totalmente distinta, con sabores menos complejos que diciendo, bueno, no, voy a meter en Whirlpool, voy a meter en dry hop, o sea, son adiciones complementarias, complementarias, no es que compiten una con la otra y ya lo haces acá o lo haces allá. El estudio este, básicamente de 1983, habla de esto mismo, de estas diferencias. Hicieron dos cervezas, una con solo una adición de Whirlpool o tardía en el herbor, y una con solo dry hop. La de dry hop testeó alto en componentes volátiles, por ejemplo, el gliceno y beta-calofileno, un montón de compuestos que no son polares. Sin embargo, la composición química de la adición de Whirlpool era distinta, ya que la proporción era mucho más de compuestos polares, o sea, de lo que ya venimos hablando, del linanol, del geraniol, del nerol, y todos esos compuestos súper aromáticos que tienen la tendencia a quedarse pegado mucho más fácil o más fuerte al mosto o a la cerveza por su carácter polar. Entonces, otro de los puntos que vieron es que el dry hop aporta estos compuestos no polares, ya que el miceno es muy volátil, por ejemplo, y se evapora apenas lo tiramos en el Whirlpool a una temperatura alta, muy rápido, tiene una media vida muy rápida estas temperaturas, y se va evaporando. En el estudio sensorial que dio, o sea, eso fue a nivel números, el coincido en un químico. Análisis químico de las dos ejemplos. Análisis químico dio un menos porcentaje de milceno, más porcentaje de los compuestos polares. Pero a nivel estudio sensorial, la cerveza que habían hecho con solamente Whirlpool, le sintieron mucho más percepción de los ésteres frutales y cítricos que a la que habían hecho celo con tres copas. Sí, de hecho, esto tiene bastante sentido si uno lo piensa desde el punto de vista de la solubilidad de los compuestos. Si tenemos un compuesto no polar, lo que va a pasar es que es más difícil de que entre en solución, entonces estamos a alta temperatura en Whirlpool. Con un compuesto no polar que le cuesta entrar en solución, lo que va a pasar es que es más fácil que eso se volatilice. Exactamente. En Dryhop tenemos el tiempo de contacto y no tenemos el factor de temperatura. Entonces es más fácil que parte de eso entre en solución. Es una forma de intentar acordarse estas cosas. Hay otro estudio hecho en el 2015 por Praet, Obstale, Kausmacher y Belayo, que también prueba algo en línea con esto, que básicamente lo que prueba es que el tipo de sabores extraídos en el Whirlpool son distintos a sabores, a adiciones tardías de hervor. O sea, en este caso la comparación no es con el Dryhop, sino para arriba, también para entender cuál es la diferencia entre Whirlpool y adiciones en olla. Habla que son adiciones menos especiadas y herbales, pero sí un poco más verdes y resenosas. O sea, tienen menos especias, más fruta, pero un poco y más resina la adición en Whirlpool. Y esto se da especialmente en variedades de lúpulos que tienen porcentajes altos de alfa-muleno y beta-carofileno. De hecho, eso es un poco, un tema que vamos a tratar en otro capítulo, que es lo de Kettle Hop Flavor, que es el aroma que uno extrae durante el hervor. O sea, cuando hacemos adiciones de hervor, no estoy hablando de los últimos minutos, las famosas adiciones de aroma, sino tanto las adiciones que supuestamente solo aportan amargor y las de 30 minutos o 20 minutos, donde en ese tipo de adiciones se generan ciertos compuestos que dan el típico perfil que uno puede encontrar en una German Pills que tienen este tipo de adición, que si uno repite la receta sin hacer esto, no vas a encontrar esos perfiles. De hecho, hay un estudio donde agregan isoalfaácidos directamente versus isomerizarlos agregando lúpulo y el perfil de las dos cervezas es distinto. O sea, que ahí hay un aporte también de sabor. Claro. Que obviamente, en cuanto a una IPA, lo que puede estar ahí lo vamos a tapar con 8 gramos por litro de lúpulo en dry hop o en whirlpool, pero eso existe y en ciertos estilos es importante. Pero bueno, solo como una nota al margen, en otro capítulo es un temita que vamos a tratar. Además de estos estudios, también hay un estudio de Sharpshire Hammer en 2017 que hizo una experiencia con 3 cervezas distintas a las cuales lúpuló con Simcoe. Una con un herbor de 60 minutos, otra en whirlpool y otra un dry hop con 48 horas de contacto. Acá, lo que midieron, o sea, los resultados son que en términos de concentraciones, medidas de volátiles derivados del lúpulo, la que tenía más altas cantidades fue la cerveza que fue lúpulada en whirlpool, que tenía más alto linalol, alfa-terpeñol, geraniol y beta-citronerol. La cerveza con solo whirlpool fue en este caso más aromática que la solo con dry hop. Ahora, tened en cuenta que la de dry hop no tenía nada del lúpulo antes, ¿no? O sea... Claro, sí, están comparando whirlpool, solo whirlpool con solo dry hop. Y la diferencia que encontraron entre los perfiles de las tres, porque la que tenía la adición de amargor tenía un sabor más para el lado del pasto y vegetal. La de whirlpool un poco más de pino, resina, citrus, fruta de carozo y tropical. Y la de dry hop, fruta de carozo y floral. Eso fue el perfil que le sacaron. Realmente interesante como ver que lo importante, lo bueno, es lo mismo que dijimos antes de utilizar los distintos momentos de lúpulación para ir agregando niveles de sabores y aromas. Capas de sabores. Capas de sabores. De hecho, coincide con lo de pepard que hablaste al principio, donde ellos también obtuvieron más estere frutales en whirlpool versus dry hop. Exactamente. O sea que claramente parece haber una tendencia. Bueno, ahora vamos a hablar de un pequeño, cambiando un poquito de tema del perfil, aroma versus sabor vamos a tratar. Hay un trabajo de Van Havik del 2010 donde un poco zanja esta discusión y dice el whirlpool aporta más sabor y el dry hop más aroma. Ellos también hacen la experiencia en un montón de cervecerías, repiten la misma receta con pequeñas variaciones de la levadura que usan y el perfil de agua, pero repiten la misma en 30 y pico de cervecerías y el panel sensorial encuentra que en whirlpool tenés más sabor y el dry hop tenés más aroma. Después hay ciertos compuestos de alto impacto aromático como el mircenol, el borneol, el alfaterpeñol, el nerol, el geniarol que son sintetizados en whirlpool. De nuevo, el nerol y el geniarol son todos estos compuestos que dan parte frutada y todo que vemos que sigue siendo una constante a lo largo de todos los estudios. Perfecto. En cuanto a temperaturas, o sea, hablamos de por ahora hasta ahora hablamos de qué es lo que genera y por qué es importante usarlo, pero ya metiéndonos un poco más en el cómo hacerlo, porque siempre está la discusión porque vamos más, temperatura más baja para tener distinta disomelación y extraer más sabores. Claro, de hecho, esto hablando más de un hop stand que el tradicional whirlpool donde entendemos que se apaga y directamente se agrega. Santori, la empresa japonesa, la cervecera japonesa, en el 2011-12 hizo un estudio en el cual midió distintas temperaturas de... midió contenido del inarol o extracción del inarol con tres whirlpools de distintas temperaturas. Uno de 95 grados, otro de 85 y otro de 75 grados. Y el resultado fue que la adición a 85 grados tenía más inarol medido que a 95 e incluso que a 75. Súper interesante. Sí, súper interesante. Porque tal vez a veces es contraintuitivo, ¿no? No, menor temperatura, menor volatilización. Sí, pero evidentemente hay alguna curva donde es más soluble o queda más... se absorbe más este compuesto. Después en cuanto a... sensorialmente, el resultado sensorial de esta experiencia dio que la cerveza lupulada con el whirlpool a 95 grados dio más alto en cuanto a citrus y especias. la de 85 grados más floral y herbal y la de 75 grados más maderoso. Esto me hace acordar a todo lo que veníamos hablando en los episodios anteriores de Dry Hop. Sí. Y cómo las temperaturas podemos jugar con eso para del mismo lupulo obtener diferentes cosas. Evidentemente, este es otro punto de juego. Totalmente, totalmente. Y lo mismo, está la re-tendencia ahora y nosotros lo hemos hecho de, por ejemplo, neípas, bajarle a 75 grados antes de hacer la lupulación para, por un lado, no isomerizar, falso, pero después hablaremos del tema, pero por otro lado, para solamente extraer fruta del lupulo. Y, según esta experiencia, a 95 grados dio un resultado más alto de cítrico que a 85 y ni hablar que a 75. O sea, a 75, en este caso, les dio más madera, evidentemente, mucho más mirceno, ¿no? No es que somos enemigos de mirceno para nada, pero simplemente que va directamente proporcionar a eso en este caso. Bueno, un tema tocando un poco lo de temperaturas, siempre hay una discusión sobre la isomerización que ocurre en Whirlpool, que hay gente que también dice, bueno, también hay que bajar la temperatura para no isomerizar o isomerizar menos y entonces tenemos un menor aporte de amargor de esa adición que igualmente, como vimos en episodios anteriores, también tenemos amargor en el dry hop, entonces hay que también tener en cuenta eso a la hora de pensar así, pero en el libro de Scott Janish de New IPA, lo que él cuenta es que hay isomerización incluso hasta cerca de 32 grados, o sea que estamos muy por encima de las temperaturas hasta la cual empieza a ocurrir la reacción suficientemente veloz, pero obviamente mientras menor es la temperatura, mayor es el tiempo de contacto, en este caso particular, él dice que para el 60% de isomerización requirió de 207 minutos a 32 grados, lo cual también sería un Whirlpool larguísimo, pero ojo, estamos hablando de 32 grados y crece exponencialmente, entonces un Whirlpool de 20 minutos, media hora a 85 o a 95 es probable que la isomerización sea prácticamente la misma, sea despreciable, o sea, lo que no isomericemos no va a tener prácticamente una diferencia de impacto sensorial. y bueno, un poco también esto va de la mano con lo que dijimos un montón de veces antes de bancar el mito de las IPAs con CeroVibus. De nuevo, otro más. Que todos, o sea, yo personalmente me hago cargo de que en un momento o en algún momento he caído víctima de pensar que así era y realmente la experiencia y el estudio de todos estos resultados de papers más modernos demuestran lo contrario. Claro, porque además todos usamos o mayoría usamos la ecuación de Tince para calcular el EBU que él no tiene en cuenta el Whirlpool porque cuando calibró la ecuación no hizo Whirlpool. Claro. Él no lo consideró. Bien. Y bueno, por último vamos a volver a tocar un poquito del trabajo de Van Havik del 2010 donde es el estudio que encontramos que habla de lo que es tiempos de Whirlpool. Acá él para poder estandarizar como la experiencia se realizó en varias múltiples cervecerías para poder estandarizar los tiempos de Whirlpool él habla de tiempo total o sea el tiempo que tardamos en hacer el Whirlpool con su descanso más todo el tiempo que tardamos en el enfriado y llevarlo al fermentador. Entonces él lo que mide es desde que se apagó la olla de hervor hasta que enfriamos todo el lote. Hasta que todo el lote está dentro del fermentador. Eso es clave porque yo he escuchado cervecerías cuando piensas de un hop stand en Whirlpool apagan la olla potencialmente incluso enfrían un poquito para bajarlo no sé a 90 grados 80 grados le agregan el lúpulo lo dejan una hora y después después hacen el Whirlpool después dejan que se calme el Whirlpool y después tal vez el tiempo de ese Whirlpool no fue de 60 o 90 minutos como en la experiencia esta de Van Havik sino tal vez fue de dos horas y media tres horas a veces incluso. porque depende cuán rápido también estén normalmente un equipo bien diseñado deberías enfriar en media hora 45 minutos media hora como es como un target ideal 45 minutos y hasta una hora son bastante comunes tiempos bastante comunes con lo cual estamos hablando en el trabajo de Javik sería en ese caso estás hablando de él dice 60 contra 90 minutos totales o sea habría que descontarle estos otros tiempos según la realidad de cada asumiendo media hora de enfriado al fermentador te queda media hora para Whirlpool y tiempo descanso para el tiempo corto y te queda una hora una hora para Whirlpool tiempo descanso en el largo en el caso largo bueno y lo que él concluye es que el Whirlpool prolongado incluso altas temperaturas porque él la experiencia la realizan apagando el hervor y simplemente con la pérdida de calor que tienen natural no enfrían logra un mayor impacto aromático o sea él sostiene que a pesar de lo que uno supone la volatilización que va a ocurrir por más tiempo que de todas maneras este el impacto conviene un Whirlpool prolongado ahora la experiencia sólo habla de 90 minutos totales nada quiere decir que este resultado se mantenga si hacemos dos horas y media totales por los tiempos de nuestro hopstand más que tardamos mucho en enfriar y todo eso pero hay una tendencia que parece indicar que un tiempo de Whirlpool total de 90 minutos es mejor entonces dejar un descanso más largo si podemos enfriar rápido sería una buena idea ahí empieza a jugar un poquito en contra nada más si estamos usando tal vez maltas con alta cantidad de potencial de DMS o simplemente o sea hay que balancear las dos cosas o hacer un hervor más largo o hacer un hervor más largo si estamos usando una malta con alto potencial de DMS una malta fixen si no no me preocuparía mucho no pero bueno pero eso también lo podemos tener en cuenta en el diseño de receta y decidir hacer un hervor de 90 minutos para estar seguro de no tener problema de DMS a causa del Whirlpool o usar malta pale o usar malta pale bueno ahora ya con esto damos como concluida el tema técnico vamos a dar un par de tips and tricks y así algunas ideas que se nos han ocurrido a raíz de de analizar todos estos temas todos estos trabajos perdón y bueno empezamos con el tema o sea hay un estudio que hizo Asahi justo la empresa donde yo trabajaba en el 2017 que habla o que demuestra que la producción del tiol que tiene sabor a cebolla o sea un tiol totalmente no deseado tenemos tioles deseados y tioles no deseados en este caso no deseado se da en mosto oxigenado a temperaturas altas en contacto con el lúpulo es decir ojo en el whirlpool con la oxidación incluyo incluso o sea si estamos formando un torbellino grande en el medio de la olla que está chupando y haciendo cavitar la bomba o o si está entrando hay un sello un sello un triclamp medio flojito y se escucha que entra que está entrando aire a la bomba en el momento estamos agregando lúpulo vamos a tener una tendencia a incrementar estos tioles esta producción de estos tioles con sabores a cebolla yo en mi experiencia personal hemos cambiado un poco el armado de este huirpul o sea no dejamos que se forme esta este torbellino o sea sino que hacemos cuando justo antes que se está por formar que uno se cuenta por la tensión superficial o sea cómo se comporta la superficie del líquido del mosto girando arriba de la olla ahí cambiamos de válvula de de dónde estamos tomando el mosto y en vez de sacar del centro que es de donde sacamos al principio para para facilitar o o que darle más inercia a ese movimiento tangencial y cambiamos por la toma lateral digamos de la o sea del fondo pero lateral del fondo lateral de la olla de hervor la que usas después para el trasvaso del fermentador exactamente y ahí con ese cambio no formo el torbellino este está bien y ahí recién agrego el lúpulo entonces yo he notado una menor producción de este de este tiol y acá estamos hablando 100% a nivel sensorial porque no tengo los medios de laboratorio para probar esto a nivel ppm o ppb pero si a nivel sensorial he notado una una disminución de de esto y creo que también o sea en tu experiencia vos también tuviste con el tema de oxigenación una experiencia parecida de hecho nosotros teníamos un problema de que a veces agregábamos el lúpulo en el whirlpool y nos quedaban parte del lúpulo flotando que nos llamaba mucho la atención porque uno esperaría que los pellets se disuelvan o por lo menos precipiten y entonces probamos varias cosas no era no era sistemático a veces nos pasaba a veces no no dependía de la variedad no dependía ni del lote no encontramos ningún pratrón por ese lado y después de ponerme a investigar el tema me sugirieron que podía ser un problema de que la bomba estaba mal un sello y estaba entrando oxígeno al hacer el torbellino y digamos no el ser el torbellino al hacer el movimiento inercial del whirlpool y efectivamente desarmamos la bomba corregimos eso ajustamos bien los clamps todo y dejó de pasar con lo cual ahí también teníamos no solo el problema de que no estábamos por suerte usando lúpulos que tenían altos niveles de tiol de precursores para generar este tiol pero si estábamos oxigenando el mosto que no era bueno claro porque lo estábamos oxigenando altas temperaturas no después de enfriado que es distinto y además no estábamos logrando disolver todo lo que teníamos del lúpulo sí o sea evidentemente hacer todo lo posible para bajar esa oxigenación ya sea por un tema de bomba ya sea por un tema de cómo uno procede a hacer ese whirlpool en el momento ese me parece que es bastante importante pues son dos cosas importantes o sea qué extracción realmente le saca ese lúpulo está flotando arriba vas a sacarle mucho menos o sea si el pellet sigue flotando y no se disuelve qué le va a sacar a ese pellet y por otro lado si tenés gusto a cebolla en la birra a nadie le gusta entonces clave mirar el tema de oxigenación en el whirlpool sí y creo que esto también es muy importante sobre todo para las cervecerías que tienen un whirlpool separado porque para esas cervecerías si uno piensa cuando uno termina el hervor no hay oxígeno disuelto en el mostro claro porque el proceso de hervor lo que va a hacer es en parte es eliminar todo ese oxígeno entonces tenemos un digamos estamos libres de oxígeno ahora al hacer el trasvase si vamos a tener un pick up de oxígeno claro porque estamos entrando de un de un tanque a otro digamos de un recipiente a otro de una olla a otro y digamos naturalmente va por lo menos al principio hasta que quede sumergido lo que estamos agregando vamos a tener un poco de oxigenación entonces es un factor interesante en las cervecerías que tienen a ver en la cervecería que tienen olla entonces bueno ahora otro otro tips y trick siguiendo con esto es un poco tener en cuenta en base a lo que hablamos antes la variedad de lúpulo que vamos a usar en el en el momento de whirlpool en la edición de whirlpool tenemos que tener en cuenta el efecto de la volatilización ya sea positivo o negativo digamos como vimos hay más volatilización en el whirlpool obviamente que en un dry hop por eso obtenemos perfiles diferentes entonces es importante tenerlo en cuenta para por ejemplo si tenemos un lúpulo que sabemos que tiene un montón de componentes que nos van a dar la parte frutal pero es muy alto en componentes en mirseno por ejemplo nos va a dar ese perfil verde herbal té que no queremos si queremos dar una bomba frutal por ejemplo nos conviene o es importante intentar usarlo en whirlpool porque justamente aprovechando este efecto de volatilización nos quedamos con más de lo que nos interesa o aunque no nos quedemos con más comparado con un dry hop eliminamos lo que no nos interesa entonces este efecto y a la inversa si queremos hacer una IPA old school west coast super dank y resinosa y todo quizás una alta carga en whirlpool de un lúpulo así no es lo que más nos convenga claro porque lo vas a perder tirarlo más adelante en el dry hop y listo y listo y elegir alguna variedad que aporte o sea que tenga esa propiedad digamos exactamente exactamente también aclaremos de vuelta porque como he visto cervecerías o he hablado con un montón de cervecerías que cuando piensan en hop stand piensan en algo aparte del tiempo que está la bomba de whirlpool prendida el tiempo de descanso o como llamarlo el tiempo entre el que de calma cuando se apaga la bomba hasta que no hay más movimiento y el tiempo de trasvaso enfriado al fermentador este el hop stand incluye esos tiempos o sea que si alguien ya sabe con esas tres cosas está tardando 90 minutos no le agrega otros 90 minutos más a su proceso porque si no no solo los tiempos se dan a cualquier lado pero si no tampoco hay experiencias que demuestren que después de 90 minutos se sigue ganando mucho más o sea también hay como hay muchos muchas charlas en en blog no en blog más que en blogs en foros online y muchos de estos foros americanos son de home brewers no necesariamente de pro brewers este no por estar en la importancia sino que simplemente las características del equipamiento y todo eso son distintas hay gente los volúmenes los volúmenes y todo eso son distintos hay gente que cuando habla de hop stand para home brew si lo hace aparte porque el whirlpool tarda nada porque en enfriar tarda 10 minutos este entonces para ella esa gente tal vez si lo toma como algo separado pero cervecerías profesionales tomamos cuando hablamos de hop stand pensemos en el tiempo o el tiempo de whirlpool o de contacto en el whirlpool desde que se apaga la olla hasta que está todo metido en el fermentador tan simple como si tu trasvase tarda 45 minutos una hora quiere decir que en media hora recién vaciaste la mitad de tu whirlpool o sea que ese la mitad de tu whirlpool igual tuvo media hora más de contacto y entonces cuando hablamos de volúmenes grandes esto empieza a ser significativo no es lo mismo enfriar 25 litros que digamos en muy corto tiempo lo logras enfriar no es la realidad de la mayoría las cervecerías micro cervecerías totalmente y después como una especie de idea que da el hecho de todos estos análisis o de todos estos estudios es el para pensar ¿no? se podría de la misma manera que hacemos múltiples adiciones en dry hop para obtener distintos perfiles de una adición en plena fermentación una adición post fermentación a cierta temperatura y alguna otra adición a otra temperatura en whirlpool se podría hacer algo muy parecido tal vez cuando apenas se apaga el hervor hacer una adición y esperar mientras se va bajando la temperatura en medida que el whirlpool va aumentando o va progresando hacer otra adición y también jugar con las variedades para ver que si no a este lúpulo les quiero sacar un poco más de esto o esto más de esto ir jugando con una progresión de adición de lúpulos o durante el whirlpool nada como una idea algo que podemos llegar a sacar interesante para probar con eso damos por concluido el tema técnico de hoy el whirlpool ya está en este caso nos va a hacer una serie de varios episodios hablando de whirlpool que no quita que tal vez lo volvemos a tocar además adelante en otra circunstancia o con otro tipo de información que tengamos en su momento bueno ahora nos metemos en la sección de preguntas y respuestas que como saben pueden escribirnos a virratecnia arroba gmail con sus preguntas o contactarnos por instagram también en arroba virratecnia bueno la primera es una pregunta del otro lado del charco podríamos decir nos escribe Walter de Montevideo vamos vamos a Uruguay vamos con los oyentes de otros lados por lo menos escriban a decir que nos escuchan si 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 genial bueno dice tengo una duda con respecto al tema de purgas de fermentador como las hacen y cuantas veces esa es la primera parte de su pregunta y lo que él nos comenta es que dice noto que rápidamente sale el líquido cuando purgo pero después cuando voy a embarrilar y giro el buscaclare siempre siempre arrastro mucha levadura o lúpulo levadura y lúpulo bien bueno Walter primero para atacar la primera parte de tu pregunta personalmente lo que hacemos nosotros es a las y cuando digo no solo hablo de dos dingos no necesariamente no lo hablamos con Leandro esta pregunta pero a las 24 horas de de que la cerveza o que el mosto esté en el fermentador nosotros hacemos una primer purga para sacar cualquier tipo de proteína floculada de cold break hot break o sea cualquier cosa que pasó y precipitó o levaduras muertas que no sea las levaduras muertas que no que no activaron y todo eso lo sacamos no es mucho esa purga siempre es es una purga chiquita de 24 horas a las 24 horas después las purgas las hacemos bueno va a depender de qué cerveza y todo eso pero normalmente 48 horas después de hacer cualquier dry hop siempre hacemos una purga para eliminar la materia verde de ese lúpulo y bueno después una vez que ya la cerveza entra en frío básicamente nosotros todos los días le vamos haciendo una purga por supuesto que la purga del primer día de frío es la donde sacamos mayor cantidad de levadura y o levadura lúpulo y a partir de ahí todos los días va saliendo un poquito menos lo que sí es que sale rápidamente líquido pero después por lo que entiendo te das cuenta que no lo eliminaste del todo debe tener que ver con que debes estar usando una manguera muy muy gruesa para purgar cuando haces esto se forma un cono como una especie de embudo y queda pegado todo el lúpulo y la leva a las paredes del fermentador o a las paredes del cono del fermentador y sale por el medio entonces vos rápidamente abrís rápido abrís fuerte la válvula asumiendo que haces eso con una manguera grande de ponerle de una pulgada y media que sería lo mínimo que debería tener la parte abajo del fermentador idealmente dos las nuestras son de dos pulgadas para que para que se haya más pero para cuando hay que limpiarlos pero cuando empezás si abrís fuerte eso y tirás se va a formar esta presión en el centro del cono va a bajar por el centro te va a quedar todo pegado a los costados y vas a sacar rápidamente entonces no vas a haber purgado mucho se hace como un cilindro a través de la capa de levadura exactamente entonces la solución es reducción y manguera más finita tal vez de tres cuartos tal vez de una pulgada por lo más finita y ir abriendo muy progresivamente y muy despacito la válvula de purga del fermentador o sea no darle de una con todo sino muy despacito tal vez la primera posición o algo así apenas empiezas a ir ir controlando así tal vez incluso está bueno la práctica de ir purgando a un balde porque ahí uno va teniendo más control en vez de estar de tirarlo a una a una canaleta ir viendo cómo va saliendo y va y puede ir viendo el flujo que sea bien despacio y así lo que termina pasando es termina bajando de una manera homogénea el nivel de este de 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 la torta o trubo lo que sea que haya o sea del cono de levadura y y lúpulo o lúpulo que que se forma abajo del fermentador y uno lo puede bajar parejo y saca mucho más eficiente ¿no? lo elimina mucho más eficientemente del de allí entonces uno después puede girar más y buscar claro sin con menos riesgo de arrastrar algo que esté pegado a la ladera o al lado del cono bueno espero que si si no lo respondí o si todavía no entendiste algo no dudes en mandarnos otra pregunta al respecto Walter ahora Fabián de Entre Ríos nos pregunta una para vos Lea quisiera saber un poquito más de qué y cómo recomiendan el zip de un fermentador bueno es vamos a dar un pantallazo así general sin entrar en tanto específico pero básicamente el primer paso va a ser el enjuague del fermentador nada idealmente con agua caliente por lo menos 80 grados un poco más también está bien para arrastrar todo lo que queda todo lo que podemos usamos del krauser y todo con agua hasta que salga lo más limpia posible para que después el alcalino que usemos para limpiar sea más eficiente porque si no si tenemos mucha materia ya ahí que podría haber arrastrado fácilmente con agua estoy perdiendo el poder de limpieza del producto que elijamos exactamente entonces después una vez hecho el enjuague todo lo que son accesorios que no podemos cipear recomendamos sacarlos desmontarlos desarmarlos hidro o esponjita y se limpia a mano y se deja en una y se deja en una solución de alcalino o sea y ahí cuando accesorio estás hablando de el toma muestra muchas veces que no tiene una manera de limpiarlo a través del proceso de cipeo la piedra carbonatadora la piedra carbonatadora las válvulas el buscaclaro el buscaclaro que es giratorio si el giratorio el buscaclaro giratorio que normalmente tampoco se puede cipear depende hay algunos que si la sonda de termómetro la sonda de termómetro en algunos casos la podés montar y una cosa que mucha gente se olvida las tapas de dry hop las tapas de dry hop y las válvulas de seguridad si porque las válvulas de seguridad si tuviste un cruce muy alto eso puede haber quedado ahí y si no la limpiás por lo menos en estas cosas una cosa que es importante es una vez que hagan alguna vez su sistema de cipeo completo o sea sobre todo del alcalino no el sanitizado pero del alcalino desmonten todas esas partes que no saben y miren cómo quedar porque es ver que están efectivamente de una manera fácil y barata de ver que efectivamente estén limpiando porque yo he visto válvulas que cuando las sacás la primera vez te asustás porque hubo un montón de krausen y por cómo está la bocha así posicionada no llega a pegarle y entonces nada tenés ahí todo el tiempo algo que bueno siempre es una fuente posible de contaminación eso es parte de conocerlo así que el equipo de uno y poder entender o sea no todos los equipos son iguales no todas tienen la misma bocha zip o la misma cantidad o el mismo o la altura a la cual está posicionada la bocha zip a veces puede ser que tengas sombras a veces tenés un fermentador que tiene una tapa lateral y no una tapa arriba y entonces muchas veces sobre el borde bueno el sello ese es otro accesorio importante para nombrar o sea los que tienen la tapa entrada de hombre como se llama manjoblen si la entrada de hombre lateral tapa de hombre abrirla sacarle el sello ese que tiene y también someterlo en el balde y revisar todo el borde porque normalmente esos fermentadores tienen una pequeña entradita hacia adentro que va a ser un punto ciego para la bocha zip entonces ahí hay que pasar a mano y ver que estemos limpiando bien eso es importante después otro dato que es importante es cuando estemos haciendo el zip no hay que poner si yo tengo un fermentador de mil litros no hay que poner 200 litros de la solución con el alcalino el agua con el alcalino porque la idea es que en verdad en el fermentador que estamos limpiando o el del bbt haya la mínima cantidad de líquido posible ¿por qué? porque lo importante en el sanitizado es la acción en el sanitizado y en la limpieza en general una de las variables importantes es la acción mecánica entonces si nosotros tenemos inundado todo el cono sobre el cono no tenemos acción mecánica entonces obviamente tampoco podemos hacer que la bomba esté cavitando pero bueno es buscar cada uno conocer a su equipo y lo va ensayando hasta buscar la mínima cantidad de solución que nos permita que la bomba no cavite y tener lo menos posible dentro del dentro del tanque de hecho en plantas grandes normalmente cuando tiene una estación de cipeo grande y todo se utilizan dos bombas una bomba que succiona y otra bomba que envía entonces ¿cuál es la idea? que todo el tiempo estás trabajando con el tanque vacío para que tu acción mecánica sea lo más eficiente entonces también es importante que se fijen que efectivamente la presión de la bomba la fuerza que tiene la bomba les alcance para que active bien la bocha zip o sea no lo hagan obviamente con alcalino a esa prueba pero un día prueben con la bomba pasando agua nada más fría para no quemarse que efectivamente la bomba les dé y pegue bien sobre las paredes una prueba fácil es ponerle oreja cuando lo están haciendo y deberían sentir el ruido de que está golpeando el agua pero si tienen una boca de hombre arriba está bueno abrir un poquito y mirar efectivamente como están dando la bocha que de hecho también es importante cada tanto desarmarlas y sacarle cualquier cosa que se le queda dentro porque una cosa que suele pasar es que si no limpiamos bien en el primer enjuague el fermentador y quedaron rastros de leve y ciertos por ahí lúpulos más clevas lo vamos a mandar y eso no va a salir de la bochita así entonces eso es importante desmontarla por ahí no en todo o sea uno va conociendo su equipo al principio lo haces todas las veces y después vas viendo no mirá la verdad es que salgo y está limpia entonces cada tanto tomas eso por mes una cada cinco ciclos cuatro ciclos lo que sea como un punto de control pero bueno ahora en sí ahondando un poquito en el ciclo de cipeo la temperatura es muy importante por eso hay que el pre enjuague hay que hacerlo con agua caliente este y después el alcalino con agua caliente a 80 grados la concentración va a depender de la marca que elijan cada producto tiene el fabricante da una recomendación los tiempos normalmente para un alcalino se recomiendan 30 minutos 30 minutos por la bocha sí exactamente 30 minutos para limpiar el cuerpo del fermentador otra cosa importante es que cuando hagamos el alcalino lo hagamos sobre todos los lugares entonces si nosotros por ejemplo estamos aspirando desde la la purga más baja del fermentador y enviando la bocha así es importante también en algún momento limpiar si tenemos un tenemos una segunda bajada para el 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 blow off esa también hay que incluirla en un ciclo de zip si tenemos este el busca claro también hay que pasarla porque no es lo mismo que esté circulando de nuevo es volver a lo de la acción mecánica acá una cosa que se puede hacer es tener una múltiples salidas desde la bomba y poder aprovechar y armar y conectar todo al mismo tiempo y estar aspirando de un único punto ahora eso sí importante tener en cuenta que nos dé la presión o sea vamos a tener que estrangular un poco las entradas por el buscaclaro y por y por la otra digamos por el blow off para que la bocha sí tenga suficiente fuerza si no la tiene y lo van a tener que hacer en etapas para todo lo que es cañería normalmente 5 o 10 minutos de ciclo está bien es digamos los tiempos estándares que se habla o sea mientras estás haciendo esa media hora durante 5 minutos le metiste también un poquito a través del buscaclaro un poquito a través del blow off un poquito no sé si podés a través de la válvula de muestra eso por eso esas pequeñas cosas todo por todos lados tiene que pasar ahí lo vas limpiando todo en serio realmente te queda todo limpio y de hecho normalmente se diseñan los procedimientos de cipeo para ir de arriba hacia abajo claro para digamos uno va limpiando desde arriba hacia abajo cosa de que porque si yo limpio de abajo hacia arriba cuando limpie más arriba por ahí en su cielo que ya había limpiado abajo entonces siempre se limpia abajo otra cosa interesante a tener en cuenta es que si tienen más de un fermentador para limpiar y usan otras preparan alcalino no tiren ese primer alcalino que usaron esa primera solución con el alcalino sino que usenla para el pre-enjuague primero ahorran agua y va a arrastrar más mugre si incluso se puede a ver uno podría pasar el alcalino traer un strainer mantenerlo limpio después titularlo ver cuál está la concentración de la alcalinidad y reutilizarlo indefinidamente o sea o no indefinidamente pero darle una vida útil mucho más larga y ecológicamente es mucho más sustentable pasa que eso hay que tomar los recaudos para saber que tenemos porque no es un tema de pH hay que usar tituración calcular bien la alcalinidad y se puede hacer se puede hacer pero sin digamos hacer ese procedimiento por lo menos reutilizarlo como pre-enjuague va a ser mucho más efectivo que el agua perdón bueno entonces eso en lo que respecta al alcalino y además también lo que decíamos al principio de que no tener un montón de solución en el cono también nos ahorra al alcalino claro que también está bueno es importante después hacemos un enjuague idealmente con agua caliente con agua caliente vamos a tener más solubilidad entonces va a ser menos agua que vamos a usar para hacer ese enjuague para hacer ese enjuague hacemos ese enjuague y ahí sí lo mejor es medir con una cintita de pH no hace falta un pHímetro simplemente lo más fácil es con la cintita de pH son baratas enjuagar medir el pH para ver que efectivamente ya no hay más un pH alcalino quiere decir que enjuagamos bien el tanque y por último viene la etapa de sanitizado que al igual que el alcalino es la misma idea perdón es la misma idea pero a esta vuelta con el sanitizante entonces tenemos que tomar un procedimiento similar con la diferencia que usamos peracético o starsan y los tiempos de contacto van a depender un poco de lo que recomiende cada fabricante lo mismo que la concentración y todo eso va a ser distinto y además del método porque la composición del peracético es totalmente distinta y el tipo de acción del peracético es totalmente distinto a cómo acciona un sanitizante ácido como puede ser el starsan que tiene más que ver con fosfórico y nítrico con ácido fosfórico y nítrico y mata por pH en cambio el otro mata por un tema mucho más complejo en cuanto a la ozonización de las partículas del ácido acético con el con el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno entonces este nada en cuanto en eso dependiendo del producto que compren chequeen eso el tema es armar el sistema SIP para que sea efectivo una de las cosas que para mí es muy importante es para la limpieza y la sanitización del fermentador para por ejemplo cuando antes de meterle el el mosto hacerlo con la misma línea que va a ir el mosto ya conectada al intercambiador de placas no estoy hablando o sea los podemos limpiar y sanitizar en momentos distintos pero no limpiar la manguera y limpiar el fermentador y después conectar al último momento la manguera al fermentador sino que sea realmente SIP también eso y de esta manera nos aseguramos que está limpio todo el canal efectivamente o sea no es que no le damos opción a que se ensucie algo o que o que se deposita algún microorganismo en un lado justo en ese momento tan crítico ¿no? Claro sí sí totalmente de acuerdo bueno con esto vamos cerrando el episodio de hoy de hoy Gracias por ver el video.